Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando. Hoy es tarde de entretenimiento, de lolear aquí con nosotros y también tarde de fútbol. Desde aquí, desde esta transmisión en la que ustedes nos acompañan tan amablemente, vamos a estarle haciendo fuerza a nuestra selección Colombia, que juega partido de la Copa América. María, buenas tardes, se me salió el futbolero. Yo ya iba a mencionar, ¿cómo vamos? ¿Cómo va ese partido? Yo creo que vamos 0-0. El grito avisa. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que vamos a ir ganando 1-0-2-0. Milolas, Milolas, buenas tardes, qué felicidad tener otra vez un programa Loleando, invitado, sabroso, clima rico, mi Bea. Delicioso, segundo, no, tercer día de apertura del Parque Telemedellín. Recuerden que nuestras puertas están abiertas, que ustedes pueden estar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, traer a los niños, traer a las mascotas, disfrutar. Aquí pueden comprar la bebida, algo para alimentarse, el parqueadero es gratuito. Parque Telemedellín, canal parque abierto para todos ustedes, no tienen que pedir cita. Lleguen y cruzan la puerta y nos vamos a sentar de una vez para mostrarles a las ganadoras. Sí, ustedes que nos acompañan en las transmisiones todos los días, reciben también regalos y cariñitos de nuestra parte, de esos cariñitos que nos encanta hacerles a ustedes y que tratamos de tener todas las semanas. Aquí está Marta en familia que se fue a almorzar a Mamacita Medallo, ¿qué he dicho? Vea, pero viste, no me invitó al postre, mira la pillada, mira, me quedo bebiendo el postre, me la pillé. Pero mira qué tan rico uno de los restaurantes de nuestra ciudad, se llama Mamacita Medallo, lo buscan en redes, preguntan y así pueden ustedes de pronto reservar, pedir el domicilio y agasajar a los padres este fin de semana. Delicioso, en familia y mira pues la belleza, fue hasta el almacén y la podemos ver con el premio. Hermosísima, me encanta ese regalo porque estamos hablando de comida y de productos hechos en Medellín, Cher France, que tiene la tienda en el Centro Comercial Florida Plaza, hasta allá fue nuestra ganadora y se compró bastante porque yo estoy viendo una bolsa grandota. Es que los precios son súper cómodos y súper justos, sí, me parece una delicia porque puede uno variar, puede pegarse la surtidita de ropa interior a muy buen precio. Y allá encuentran ropa interior, pijamas, ropa para estar en casa, muchísimas prendas que resultan muy útiles en estos tiempos y que siempre es bueno irlas renovando. María, imagínate que yo traje aquí tres libritos, tres libros, no les digamos en diminutivo, que además hacen parte como de un ejercicio que estoy haciendo con mis compañeros aquí de Telemedellín. Ah, yo sé qué es. Ajá, miralos acá están. Es una cosa tan bonita. Este habla sobre el comienzo de la pandemia, un colombiano que vive en Corea. Pequeñito, cortico, fácil de leer. Sabrosito. Esta es la hermosura de lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, absolutamente conmovedor, duro. Lo pone a uno a llorar, le estremece las entrañas. Y seda, que es una joya de Alessandro Barico. Pero la tarea es súper linda porque tú llegas y lo pones sobre una mesa y cuando uno menos piensa, uno llega y los ve a todos en un momento del descanso leyendo. Y sabes qué quise, como generar la inquietud que aprovechemos los tiempos de descanso, esos tiempos de ocio, no solo mirando al celular. Y sabes también por qué traje libros hoy. Pues claro, tenemos un súper invitado que sabe muchísimo, sabe muchísimo. Tú estuviste invitada en un programa de... Yo lo vi, me veo. Lujísimo. Bueno, es Dani Alejandro Hoyos. Dani es muy reconocido en nuestra ciudad. Es una persona muy dedicada a la cultura, a las artes, también a promoverla. Desde Tecreo, su fundación donde las personas van y aprenden diferentes artes. Y Dani, en tiempos de pandemia lo vimos y desde hace mucho tiempo se apasionó por los libros. Creó una cuenta además dedicada a los libros. Y fue tal esa pasión que abrió una librería. Y una librería con un nombre precioso que además le habla a la otra persona y es Tecreo. Dani, bienvenido. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué más? A mí me están viendo, es que yo no las estoy viendo. Clarito y muy pintoresco. ¿Estás en Tecreo en este momento? Esa es pura librería. Sí, ese es uno de los espacios que tenemos acá. Mira, es una ventana que hicimos. Todo es místico, esta es la ventana de mi casa. Entonces la traje, la sacamos en un flote y hicimos este espacio aquí para la librería. Estoy aquí sentadito en la librería. La gente está viendo los libros. Gracias. Además que ahorita te voy a contar de esto porque mira, este me lo recomendaste tú. ¡Claro! ¡Qué moción! ¡Qué moción! Y sabes qué, somos los únicos que lo tenemos in the world, o sea, en el mundo. ¡Guau! ¿Y cuántos ejemplares tienes en este momento de Casa de las Estrellas? Los que quieras, porque no lo hay en ninguna parte, en ninguna librería lo hay, y solo lo tenemos nosotros, porque hicimos una con el autor, busqué el autor de ese día que tú me dijiste, y yo quedé encantado con el libro, y busqué el autor por todas partes, y lo encontré, y organizamos, y me dijo, pues yo aquí tengo los libros, los va a vender, y vean, se llama Casa de las Estrellas, es una belleza, y a Adri les puede hablar más de ese libro, porque ella también lo ama. Es que eso es lo que quiero, que Dani nos cuente realmente de qué es el libro, porque cuando conté, nos vas a llenar de muchísimo amor. Y buscó una palabra, Dani, buscá una palabra. Vean, pues yo les digo, unos niños en el retiro, Javier Naranjo les pidió que pusieran definiciones de diferentes cosas, y hizo una compilación, por ejemplo, se llama Casa de las Estrellas, porque le preguntó a un niño, ¿qué es el universo? y el pulso, Casa de las Estrellas. Díganme una letra, vamos a jugar, una letra. La O. La O, vamos a buscar la O, entonces uno busca por la O, y la O dice, odio, odio, cuando no queremos hacer un mandado, Lina Marcela, siete años. Cualquiera lo puede haber sentido, cualquiera que haya pasado por la infancia haciendo mandados, lo sabe. Exacto, es la virtud más mala que tiene el ser humano, Javier Zapata, de dos de años. Otra letra. La S de Suso, es que Suso, Dani, la S. Eso, a ver, busquemos la S de Suso, no, pero también la S de Suso. La S de Suso, es cierto. La S de sabor, la S... De sabroso. Por ejemplo, vea este. ¿Cuál? Sangre. La sangre es cuando uno mata a un amigo, Cristo Jesús. Y esta, vea, sexo. Tarán, tarán. Sexo. Y eso lo dijo, el de la sangre lo dijo Paula, de nueve años. Ay. Y el sexo, es una persona que se besa encima de la otra. Ay, linda. Luisa Fernanda Pates, de ocho años. Tan bonito. Dani, es hermoso encontrarse con los niños y sus definiciones y sobre todo... No, pero, pero, espérate, vete, esta de silencio, que te interrumpa. Silencio. No te interrumpa, que esta me la encontré aquí. Silencio, es cuando uno está en la eternidad. ¡Ah! No. Lady de diez años. Y mira, sol, sol con la S. Sol. Sol, el que seca la ropa. Ay, me mata, mi amor. ¿Y de cuántos años? Y el de ocho años, no, este libro es lo máximo. Ay, qué rico, qué rico que lo hayas encontrado. Casa de estrellas. Casa de las estrellas, lo recomiendo a todo el mundo. Además, porque nos pone a pensar como niños. Como niños. Y a sentir como niños. Pero de una profundidad, porque si tú sigues leyendo eso y vuelves y lo lees y dices, ¡guau! Pues como la... Que un niño llegaba a esa definición, a hacer ese trabajo mental, es algo absolutamente asombroso. Para mí ese libro es un recreo. Yo lo saco cada rato y me gusta hacer eso que hizo Dani. Y es abrir como en determinadas páginas, así como al libre albedrío. Dani, ¿por qué abrir? Yo lo llamo el libro empanada. ¿El libro empanada? ¿Sabes por qué lo llamo el libro empanada? Porque prima, me vende solo. El libro me vende solo. Ay, me encanta que me contes eso. Y segundo, que yo lo llamo el libro empanada porque no conozco el primero que lo haya comprado, haya quedado aburrido. Y todos quedan, vean. Acabo de contárselo a una señora y lo compró. Ay, qué lindo. Sí, acabo de contárselo a una señora aquí, antes de empezar con ustedes. Y lo compró. Y lo compró. Es un regalo muy lindo para hacerse uno y para hacerles a los demás, es bellísimo. Sí, es verdad. Qué rico cuando pasa eso con los libros, Dani. Te pasaron muchas cosas así como lo que sucedió después de ese en vivo que compartimos, que dijiste, ah, yo voy a abrir una librería, porque en tiempos de pandemia y demás es arriesgado. Yo qué hiciera, abro una librería. Pues a ver, Winston Churchill, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, le dijeron, oiga, don Winston, usted tiene, necesitamos plata, pues, don Winston, necesitamos plata para la guerra, hermano. Entonces hay que cerrar los colegios y las universidades y las bibliotecas. Para ese presupuesto, pasarlo para la guerra. Y dijo Winston Churchill, y si no es para tener abiertas las bibliotecas, las universidades y los colegios, ¿para qué estamos librando esta guerra? Ah, precioso. Entonces, cuando a mí me decían, estamos abriendo una, vas a abrir una librería en pandemia, ¿cómo se te ocurre, Dani? Pero quien lee, nadie lee, hombre. Vas a abrir una librería con este paro, con todos los bloqueos, la abrimos el 10 de mayo. Dije, al contrario, este es el momento donde hay que abrir libre, este es el momento donde hay que apostarle al arte, este es el momento donde tenemos que ir al teatro, donde tenemos que ir al cine, donde ver películas. Además, la literatura, si la gente se fija, nos salvó, porque en la pandemia la gente se quedaba leyendo en la casa. Exacto. Entonces, se vendieron mucho más libros. El arte nos salva, así como me salvó a mí de muchas cosas, nos salva de soledades, nos lleva a otras partes. Ahorita le contaba a alguien una cosa. Cuando uno habla de libros, descubre cosas de uno mismo que uno no sabía. Eso es lo bello de hablar de los libros. Sí. Y uno dice, hey, yo estoy hablando de esto, y yo no me había caído en la cuenta de eso. Y es que cuando yo empecé a mi amor por los libros a los 18 años, muy tarde, fue un amor tardío, yo descubrí que yo podía conocer cosas de otros países, pero al detalle, sin ir a otros países, yo no sabía eso. Después descubrí cuando leí A Sangre Fría, que fue el segundo libro que leí en mi vida, de Truman Capote, descubrí que, ve, esto es como una película, ah, esto es como una película y con detalles, y este más me cuentan, y este es los asesinos, y los van a matar y tal. Y después me leí el ensayo sobre la ceguera, que fue mi tercer libro, pero parece que también empecé muy bien. Sí, no estabas fallando, pues, por ningún lado. Claro. Y era, ay, Dios mío, ensayo sobre la ceguera es la historia de una ciudad, de un país, donde todo el mundo se queda ciego, todo el mundo le da la ceguera blanca, es de José Saramago. Y yo decía, ay, uno puede también contar historias inventadas, o sea, cosas que puede que no pasen, qué maravilla. Entonces me sirvió para mi trabajo, me sirvió para todo, para despertar el imaginario, y de ahí no he parado, y yo quiero que la gente se conecte con los libros, por eso creé esta librería, el espacio de Venga Hablemos en Instagram, para que la gente se conecte con la pasión de los libros. Esto es un asunto de pasión. En los libros no hay buenos y malos. Yo digo esto, hay libros que me gustan y que no me gustan, punto. Así es. Dani, tenemos llamada de Patricia del Salvador. Patricia, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mis lolas hermosas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú, Patricia? Bien, querida. Muy bien, gracias a Dios. A mis niñas. Ayer, no, me reí, feliz, dichosa, escuchando monólogos sin propina, ay, no. Pero me reí sola acá. Qué bueno, Patria. Ay, no, no paré. Esa es la idea, Patria, que te sientas muy acompañada de nosotros y que pases un muy buen rato, y sabes que los vas a ver a partir del domingo a las 10 de la noche. Patria, gracias. Ay, la que debe estar muy feliz es mi hija. Ah, bueno, qué rico, ya sabes, entonces, que no se vayan a perder esa cita. Patria, un abrazo y feliz tarde. Patria, un abrazo muy grande. Dani, vamos a hacer, yo voy a hacer un juego contigo. Dale. Te voy a hacer unas preguntas, pero lo vas a responder así, lo más rápido, lo más rápido que puedas. ¿Listo? Ay, Dios, yo como he ido malo para esas cosas. No, vas a ver qué, va a ser súper fácil. ¿Listo? A ver. ¿Libro favorito de infancia? Pues que yo no tuve la infancia. Empezó a los 18. Yo empecé a leer los 18. ¿Qué estás leyendo ahora? Me estoy leyendo Kursua, de William Ospina. ¿Prefieres leer un libro a la vez o varios libros? Uno solo. ¿Listo? ¿Cuántos libros has leído este año? Ay, no sé, por ahí que 20, 20 algo, no sé. ¿Cuál es tu lugar favorito para leer? Mi casa. ¿Y género favorito? Novela. Perfecto. Le fue bien, mira que te fue bien. No, pero es que, no, 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 pero es que está bien. Ah, se asustó, se asustó. Se asustó. Dani, ¿sentado o acostado? ¿Lees sentado o acostado? Sentado, pues. Sentado, acostado no me cuesta mucho porque me duermo. ¿Con o sin gafas? Mucho voleo sin gafas. Veo sin gafas afortunadamente. Y el celular, ¿dónde queda mientras uno lee? ¿El celular? ¿Dónde queda mientras uno lee? Porque es un enemigo. No, pero yo lo tengo para ver las palabras que no me sé. Entonces ahí las busco. Ah, ok. ¿Sabes que yo me estoy leyendo a Leonardo Padura? Me estoy leyendo como polvo en el viento. Y yo que nunca rayo los libros. Es un lujo, ¿cierto? Es una pregunta. Le estoy subrayando porque qué vocabulario tan chévere el que maneja. No, no, no. Yo le voy a decir esto y grábenlo. Este señor se va a ganar el premio Nobel. Es impresionante. Este señor se va a ganar el premio Nobel. Sí, ese que me estoy leyendo es una maravilla. Dani, ¿y cómo es la interacción con la gente? Te gusta la salsa. Sí, te gusta la salsa. Él tiene uno de salsa buenísimo que se llama... Los rostros de la salsa. Los rostros de la salsa. Lo estoy leyendo también. Yo sí leo varios a la vez, Dani. Ay, Canteza, vos sos mujer, vos puedes hacer un montón de cosas. Dani, ¿cómo es esto de abrir la librería? Listo, te lo soñaste, te decían qué te está pasando, golpeate la cabeza, qué ocurrió, pero ya la abriste hace más de un mes y cómo ha sido vivir ya eso de tengo una librería. Te lo voy a decir desde la óptica del apasionado y la óptica del negocio. De la aprendedora. Desde el apasionado yo soy feliz. Entonces yo solo vengo aquí y cojo los libros y ta, 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 y vea, y estoy al lado de esto y lo miro y ya me lo leí porque yo lo vuelvo y lo leo. Y soy como que haya gente para mostrarle. Y abro las cajas y vea, qué belleza. Hoy llegaron de Pamuk, me llamo Rojo, que no tiene nadie más. Llegaron, los conseguimos. Deboran Pamuk, mi autor favorito. Entonces yo soy feliz con eso. Ahora vamos al otro lado. El otro lado es empezar a hacer cuentas. Hay que vender más este mes, hay que vender más esta semana. Hoy estuvimos flojitos. Bueno, mañana, hoy estuvimos súper bien. Entonces nos quedamos contentos y vendimos mucho. Eso es como la situación constante, la del negocio, pero vamos bien. Yo creo que vamos bien. Tenemos un equipo muy bueno, unos apoyos aquí en la librería, con personas que saben mucho, son muy apasionados. Nosotros pues tenemos, hemos creado empleos, que eso también me parece fundamental en nuestra sociedad, generar empleo. Nosotros en la pandemia, yo les voy a contar esto, no es por qué, pero yo no he tenido shows hace un año y medio de su uso de las giras. Nosotros teníamos giras para ocho países y nosotros no hemos tenido nada. Debías tener todo el año ya agendado y paró todo en seco. Sin embargo, nosotros no hemos despedido a las personas y hemos creado empleos. Y esto que es, porque uno tiene que estar rodado de un buen equipo. Aquí está Chao, aquí está Santiago, aquí está Estebanía, aquí está María Bosé, Tatiana, todos. Todo el mundo es súper enpeliculado. Me encanta trabajar con gente súper enpeliculada. Y yo creo que eso ha sido parte también muy bonita. Y además de relacionarnos con la gente, la gente viene aquí y me pregunta por qué yo soy. Lo que hace es la señora que se va a ir ahorita, ven, hostia, hazle yo este. Y fue donde la convencí. Porque el hombre decía, Aristóteles es un ser social. Nosotros estamos, hablar, ver, el cine, el estadio, ir al estadio, ir a una librería, ir a una cafetería, ir a una discoteca, ir a donde la familia conversa. Todo son excusas para encontrar. Todas son excusas para nosotros conversar con el otro, discutir con el otro. Cuando hablo de discutir es argumentar y hablar y dialogar. Eso es lo más rico de la vida, poder interactuar con los otros. Yo necesitaba un espacio donde podíamos interactuar todos. Esta es una librería para todos. Ojo, aquí no viene solo, pues, el de la pipa. Ah, el de la boina. Ay, la boina. Y ese libro es súper bien logrado. Ese también puede venir, pero también puede venir el que dice, ay, a mí me encanta el libro, me parece bien alegancia, pues, vení, vení, yo me leo ese. Qué belleza. Todos, todos podemos leer. Lo que pasa, si usted no ha leído es porque no le han recomendado o no ha empezado el libro que es. Pero todos podemos leer. Dani, yo te voy a dejar una tarea. Y es que nos pensemos una súper buena estrategia, porque necesitamos llenar tu librería de jóvenes y adolescentes. Es claro que salva, leer salva, leer sana, nos vuelve libres y necesitamos estos jóvenes y adolescentes de otra manera. Entonces, tarea fija, yo no sé cómo vamos a hacer para llenar esa librería de muchos jóvenes. Ve, yo te voy a quitar esa responsabilidad y me la voy a quitar a mí también. Los jóvenes, los jóvenes, si leen o no. Una señora me preguntaron estos días en la página, venga, ¿y yo cómo hago para que mi hija lea? Lo primero que yo le pregunte fue, ¿usted lee? Mi hija, yo no leo, yo me duermo. Es muy difícil si un papá no lee, que un hijo lea. Claro. Es muy complicado. Los jóvenes, si leen, vean, de hecho están todos los días por WhatsApp y ahí están chateando, están leyendo. Están leyendo. ¿Pas qué? ¿Qué están leyendo? ¿Y qué cosas les están leyendo? Harry Potter son siete libros. Cada uno tiene más o menos 700 páginas. Y estos pelados se devoran esa banda. Entonces, lo que nos... Narnia, o si usted ve todos los libros de juveniles, son unos libros así, enormes. Señor de los Anillos, Narnia, Harry Potter, por decir tres, que son muy famosos. Y se los leen de una. Entonces, yo lo que creo es que hay que generar más espacios de lectura. Sí. No solo para los niños y jóvenes, sino para los adultos, para todos. Porque también es un tema de salud mental. Así es. Es un tema de entender al otro. En la medida que yo leo, que yo puedo entender diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo entendí en muchas cosas a mi papá cuando empecé a leer unos libros importantes. Y dije, ve ahí, claro, yo no había entendido eso de mi papá. Entendí muchas cosas de mi mamá cuando leí otros libros. Y uno empieza a entender a la gente que lo rodea a uno a través de los libros. Y eso yo creo que no es de edades, corazón. Eso es de todo el... Generar entornos donde la gente lea. Donde todo el mundo lea. Entre más bibliotecas tengamos, entre más librerías tengamos, entre más espacios. Me encanta ir a los centros comerciales. Hay centros comerciales que he ido en estos días, como dos o tres. Que tienen espacios como Cuf y todas las cosas donde la gente puede estar alegre. Ah, no, no, no. Es una maravilla. Sí. Nada más porque no sé si a ustedes les pasa. Si estoy escuchando mucha carta, me dicen. No sé si a ustedes les pasa. ¿Qué? ¿Gol de Colombia o qué? Nos avisan, nos avisan. Nos avisamos. Nos avisan. No, no sé si a ustedes les pasa que la gente no respeta al que lee. No se han pillado que... Ve, vos que no estás haciendo nada, abrí la puerta y no está leyendo. Anda a voltear las tajadas. Ve, vos que no estás haciendo nada, échale un ojito a la arepa. Pero como que no estoy haciendo nada, estoy leyendo. Claro. Es verdad. Y es una actividad importantísima para el intelecto, para el espíritu. Claro, entonces yo le digo a la gente, vea, pues cuando usted vaya a leer, diga que va a ser una tarea de la universidad, diga que va a ser un trabajo. Una investigación. Para que la gente lo respete en su hora de lectura, porque es que en serio me pone a leer, pues a mí sí me respeta, pero mucha gente pone a leer y el otro le habla encima, y el otro le dice, ve, yo sé que está leyendo, qué pena. Era para preguntarte una vaina. ¡Qué hombre! Y lo sacan a uno de ese viaje tan maravilloso en el que uno está sumergido. Es verdad. Dani, yo por aquí también hice la tarea y estoy dejando libros en una mesita en Telemedellín, y me emociona mucho cuando veo a los compañeros leyendo, o cuando me dicen, me lo puedo llevar para la casa, es que estoy muy encarretado y lo vuelvo a traer el lunes. Eso me alegra mucho que vivamos los libros y que invitemos a la gente a que lo haga. Dani, qué rico verte y que ese sueño siga creciendo y que esas empanadas se vendan mucho. Por allá iremos de visita. Qué rico verlos a ustedes, qué rico aparecer en la pantalla del canal, un canal al cual amo profundamente, que es Telemedellín, Telemedellín donde yo nací para la televisión, con el que estoy eternamente agradecido. Gracias a todos los amigos que tengo, amigos y amigas que tengo en este canal, porque lo quiero mucho, entonces me encanta aparecer en la pantalla de Telemedellín, siempre lo diré y siempre los llevan en mi corazón. Y a ustedes dos, al lindos, muchas gracias y que vivan los libros, librería para todos. Tenemos domicilio en Medellín gratis, gratis en Medellín. Domicilio, usted lo pide, llega a su casa, gratis. Un abrazo muy grande para ti y voy a ir por mi empanada, por mi libro. Hágalo, aquí la esperamos, librería te creo. Así es, voy a ir por el libro. Aquí eres correspondido, también se te quiere mucho. Un abrazo, Dani. Está linda, chao, yo sé que sí. Chao. Chao. Ya volvemos, emocionémonos con los libros, escríbanle a la librería te creo, pidan su domicilio y den un regalo o dénselo ustedes. Un breve corte de mensajes y ya regresamos. Estás viendo LoLiando. Gracias por continuar con nosotros y de los libros, aquí en LoLiando, como se merece cuando uno está LoLiando, pasamos de un tema a otro. Vamos a hablar ahora de actividad física. Y está con nosotros Wilder Zapata de Action Fitness, una cadena de gimnasios o de centros de acondicionamiento físico que sigue creciendo, que en pandemia nos recuerda la importancia de la actividad física, de cuidarnos y además de emprender. Wilder, bienvenido a LoLiando. Muchas gracias por la invitación, muy contento de acompañarlo en la tarde de hoy. Qué rico. Dice uno, no solamente el deporte, sino también emprender, emprender y mantenerse. Tú empezaste con uno en Manrique, ¿cierto? Ahí fue. Enrique, arrancamos, arrancamos el tema de emprendimiento como tal. Yo creo que es un tema que se aprende, pero también se trae con eso. Y yo como siendo deportista de alto rendimiento toda mi vida, soñé con tener un gimnasio, como lo es Action Fitness hoy, pero digamos que en el momento esto era un oligopolio, y un gimnasio de ese nivel valía cerca de los 250 mil pesos. Entonces arrancamos el marco por dos situaciones. Uno con la intención de democratizar el deporte de calidad, y dos porque yo soy de Aranjuez y siempre soñé tener un gimnasio cercano que está muy altruista. Y digamos que con el capital del desafío que me lo gané en el 2014, fue como parte del inicio de ese proyecto. Se sumaron otros tres socios y hoy se consolida como la tercera cadena del país en ese momento. Contentos por eso. ¿Sabes qué me parece súper chévere? Que el gimnasio yo lo conocí y era uno decía, este gimnasio, o sea, le pusiste un lugar súper bonito al barrio, entonces la gente empezó, ya la gente iba diferente y se montó en una película diferente. Ya no hacía uno ejercicio con los tarritos y el segmento. No, o sea, él le cambió y le dio el lugar a las personas de tal manera que ya la gente se montó de verdad en la película. Es un tema muy bacano. Muy chévere, y eso lo que hizo fue una cosa alrededor de una cosa muy chévere. Sí, es un tema que reestructuró y cambió el chip de la gente. Es que imagínate, un baño, y es una realidad que en el país vivimos, enchapado, turco, agua caliente, cosas tan simples como que muchas personas piensan que la tiene todo mundo, pero el mero hecho de que era como el club de las personas, había wifi abierto en ese momento hace seis años, entonces arrancamos en octubre del 2015, ya vamos para los seis años, wifi abierto, turco, duchas, enchapadas con agua caliente, equipos de última generación, entonces se volvió el club de las personas donde la gente iba a relacionarse, hacer amigos, conseguir pareja. Y se cotizó la cuadra. Sí, eso es un tema que cambió. Claro, ya la gente iba diferente, imagínate uno a tremendo lugar, tenía que ponerse la pinta. Sí, todavía existe, estamos en Manrique, estamos en Castilla, somos la única cadena que hoy en Colombia tiene ese tipo de gimnasios en barros populares, entonces es algo que nace con la intención altruista, como uno, yo como deportista, soní siempre, en tener un lugar así que no era posible, me tocaba ahorrar cuatro meses de a 200, 500 pesos que me daba mi papá a veces para las loncheras, más el subsidio de mi papá era con fama, y ni acumulando eso era una vez cada cuatro meses. ¿Ibas a con fama? Iba a con fama, que también poco era un gimnasio, ni la mitad de lo que es un action fitness. Entonces, valía hace, que yo arranqué en un gimnasio hace 18 años, valía 70 mil pesos, y nosotros arrancamos hace 6 años. 40 y punto de mil de pesos. ¿Cómo ha sido esa experiencia con el usuario? Tú lo estás viendo desde el lado del usuario, y hoy desde el empresario, pero ¿cómo ha sido vivirlo hoy con esos usuarios que llegan a estos barrios a vivir la experiencia de action fitness? Es un tema que abarca públicos 360. Digamos que estamos desde los barrios populares de Medellín, ¿cierto? Hasta el Black. Somos el único gimnasio 5 estrellas de Colombia. Sí. Entonces, es una cosa muy loca, porque cuando pasó lo de la pandemia, nosotros decidimos ponerle frente a eso. Es un tema muy loco, que la historia, inclusive, empezó a ser muy conocida en Colombia, porque la gente pensaba que era una marca americana, que era una marca foránea, y dicen, pues, pucha, es que eso es de Colombia, eso es de Paisas, porque los acabados, el diseño, las máquinas... El mismo concepto de las luces. Las luces, el interiorismo. El nombre. Entonces, la gente dice, no, esto es de afuera, porque muchas veces no apreciamos lo nuestro. Y en medio de ese proceso, en la pandemia, uno entender la lógica, cómo funciona el mundo, a grosso modo, sabíamos que la pandemia va a detonar dos situaciones. Uno es el público que queda extremadamente sin empleo, el público que sus ingresos van a bajar, entonces el low cost va a funcionar muy bien. Entonces, Action Fitness, con presencia desde Manrique Castilla, a Campestre, a Palmas, sigue funcionando maravillosamente, gracias a Dios. Incluso se ha dinamizado por la conciencia del deporte y el tema de estilo de vida saludable, porque la salud no es solamente la presencia de enfermedad, sino la ausencia de la misma, un tema de bienestar integral. Y nace Black porque también sabía, sabíamos que iba a haber un perfil que iba a nacer, o no nacer, existía, pero la gente que tenía un ingreso per cápita alto, digamos, empresarios, gente que, digamos, que tenía unos mejores ingresos, no tenían un sector, un lugar donde entrenar, realmente que abarcar a ese público de manera integral, y adicionalmente a eso, ahorraban, guardaban y guardaban, y llega para la pandemia un encerrado, ¿qué hace con la plata? Entonces, la pandemia nos cambió la forma de ver el mundo, y uno con esas premisas en el tiempo, porque pasó lo mismo en la crisis del 30, en la del 80, en la del 2008, cuando uno como emprendedor no solamente tiene claro su entorno como deportista, pero sé que hay otro marco, a mí me vende gorra, me vende camiseta, me vende pantaloneta, pero entiendo cómo funciona la bolsa, cómo funciona el tema financiero, el tema de banca, los números son súper importantes en el tema de emprendimiento, y los emprendedores se quiebran, porque piensan que simplemente es ser un artista, me refiero a artista en cada uno de los sectores, sino que emprender requiere un tema jurídico, fiscal, financiero, cuando entiende esa situación, puede hacer plan de marketing correcto, puede hacerle frente a una pandemia, que es que nosotros no tenemos un fondo detrás, no teníamos sino deudas detrás, y trabajo y colaboradores, entonces nace Black, Black nace gracias a la pandemia, y hoy ha sido una locura, es otro formato, es un formato premium, a mí me pasó entonces, yo vi el formato premium, vi el anuncio, y dije, ve, ¿quién traería esto del extranjero? Esto ya, también es Action Black, entonces es una cosa, donde encontrás, clases semi personalizadas, no lo merecemos, no lo merecemos, no lo merecemos, es como una rumba, es un tema, no mira, es aspiracional, y te hace sentir, como que te estás trasladando, como a otra dimensión, pues como por las luces, la música, la misma locación, es un tema muy inmersivo, inclusive ella se ha aplicado, un tema es de la neurociencia, porque se aplican micrometas, a ver, la gente desierta el gimnasio, porque, ay no, espérame, yo tengo que decir algo que estoy pensando, miren, uno piensa que se gana el desafío, y que se gana 300 millones, y que le cambió la vida, no señores, no solamente es entrenar el físico, vea, entrene la cabeza, pues para que tengan un emprendedor, de esta manera, no, porque es que uno pensará, ya solucionó con la platica, no, no, la voy yendo, y uno dice, yo en que entendiera, no, es un tema muy loco, porque, pues mira, estadísticamente, cuando la gente gana una lotería, digamos que, la gente muchas veces piensa, ahí detrás del desafío, pasar al desafío, hay una historia, al ganar el desafío, hay otra historia, pero eso es plata y no es plata, puede pensar, son 600 millones de pesos, pero adicionalmente, los 600 millones de pesos, yo hice otra, acumulé tu capital, porque fue una reina, en su momento, en el 2014, el boom mediático, el reality show, pero ni te fuiste para la plata, ¿cómo? nos ibas a contar la gente, por qué desertaba el gimnasio, ah bueno, listo, venga pues, me estaban ahí como, como ese paréntesis, yo fui la meferencia, tenía que decirlo, el chao, yo fui el chao, no, entonces, la gente deserta, de los gimnasios, primero, porque hoy tiene un acompañamiento, segundo, porque no ve resultados, el ser humano, vuelvo al tema de neurociencia, tiene recompensa inmediata, por eso es que las apuestas funcionan, por eso es que, tristemente, la droga funciona, porque la gente busca, la recompensa inmediata, cuando la gente, uno entiende, cómo funciona el reptiliano, de las personas, y no el racional, la gente, eso funciona en todas las casas, cualquier matrimonio, el closet, de las mujeres, es el triple grande, que el de los hombres, pues tiene un cuadrito, yo lo digo, pues como casado, funciona en cualquier matrimonio, en cualquier, en China, en Colombia, en Estados Unidos, pero es un tema, de, de cómo funciona, fisiológicamente la mujer, cómo funciona, fisiológicamente el hombre, y cómo funciona, fisiológicamente el ser humano, entonces, recompensa inmediata, cuando programa, micrometas, en el tema de Black, sí, la gente alcanza, recompensa inmediata, cada cinco minutos, cada cinco minutos, entonces, su clase, de una hora, la siente volando, no se ha pegado, el celular, y llevamos, un tema de método físico, ponemos un ejemplo, de una clase, mira, son bloques, bicicleta, o con rumba, son bloques de diez minutos, son diez bloques, cada uno intercalado, de cinco minutos, entre, la recompensa, es un descanso de un minuto, que son cuatro minutos, a darla toda, full, en la bicicleta, y vos ves el timer, hay un estudio, que se llama Jap, que es de boxeo, hay un estudio, que es bootcamp, que es con running, para que la gente, se lo imagine en la casa, entonces la gente, nos pueden buscar en redes sociales, arroba action black, y lo van a ver de una, y, esas micrometas, se van con una recompensa, de un minuto de descanso, entonces la gente, ve el timer, y da todo, da su 100% para llegar a esa meta, como el último minuto, y siempre ve micrometas, y micrometas, se le va la hora, alcanza una quema calórica, de cerca, o más de mil calorías, cosa que en un gimnasio, convencional no van a lograr, y a los ocho días, ven que han bajado 10 kilos, y se fue pucha, yo pasé 10 años, de vivir en un gimnasio convencional, y en black logré resultados, nunca antes vistos, pero eso es llevado, la ciencia, que es el método HIT, que es un sistema, que hacemos nosotros, un método HIT, desde lo fisiológico, y un método, desde lo neuronal, desde el tema, de la neurociencia, y como lo voy, donde hay miguitas pequeñas, al reptiliano, y ver los resultados, a que siga, es más, si quiere, me salquean, yo antes de pandemia, estaba en 120 kilos, en casa de Herrero, cuchara de palo, hoy alcancé, otra vez los 90 kilos, gracias a black, bajé cerca de 30 kilos, recuperé otra vez, mi six pack, recuperé otra vez, mi estado, físico, ¿quién puede estar en black? puede estar cualquier persona, cualquier persona, ¿por qué? porque son, programas diseñados, son semi personalizados, aunque sea un espacio grupal, cada programa, depende de tu condición física, basic, hace una señora de 70 años, se acomoda su condición, es diferente a cualquier modelo, HIIT tradicional, que es todos al bulto, aquí se segmenta, hace el ensayo con nosotras, invitar a nosotras, nos pesa, nos decís, vea, vamos a hacer el proceso con las logras, con las recompensas, y miramos a ver en 15 días, a ver por lo menos cómo estamos, es más, incluye nuestra promesa de valor, si no ven resultados, debemos el dinero, porque eso es ciencia, aplicada al deporte, uno más uno, me da dos, pensalo pues, pensalo, tenemos una llamada, que aquí es delicioso, que nos llaman las televidentes, Cruciela desde Río Negro, estás haciendo ejercicio, estás juiciosa, ah, sí, para felicitar a este muchacho, porque, personas como esas, son las que necesitamos, en el mundo etéreo, y sobre todo en Colombia, que no, que no discriminen a nadie, que sepan que, todos somos iguales, aquí, no seamos pues con plata, muchas felicitaciones, el señor lo bendiga, y que siga adelante, que el señor le pide mucho, a ustedes también las felicito, y les doy las gracias, por el regalo que me mandaron, ay, vas viendo, Cruciela, yo les pague, les agradezco, con toda la alma, mañana, una tarde, bien, bien buena, pues, para gozar con la familia, y me manda la foto, tienes que mandar foto, sí, hágale pues, un abrazo, Dios te bendiga, chao, Cruciela, muchas gracias, un besote, hermosas son las cosas, que pasan aquí, muy bacano, inclusive eso hace parte, de ese sueño, porque mucha gente, nos decía eso, estás loco, vea, yo no, todos, ni mi papá, ni mi mamá me creían, cómo vas a meter la plata, ya, ni la casita, la vas a botar, la vas a botar, cómo te la sudaste, el tema, el tema del emprendimiento, la gente, el saco, el peso del saco, solamente lo conoce, quien lo lleva a cuestas, y la gente no sabe, el trabajo que hemos, ha estado invertido en, action business como tal, y solamente ve una marca, que inclusive a veces es invisible, que hay detrás de ella, y es una realidad, no solamente nuestra, sino de muchos emprendedores, de muchos empresarios, yo más que empresario, me considero un emprendedor, porque el día que uno deje de emprender, y de levantarse todos los días, con las mismas ganas, con la misma, hambre, se pierde las cosas, teníamos todos los argumentos, para rendirnos en pandemia, pues imagínate, que emoción estas historias, porque acabamos de pasar por Dani, que abre una librería, en plena pandemia, y que también escuchaba, que todo el mundo le decía, está loco, y ustedes también en estos tiempos, abren una nueva sede, cómo te pueden encontrar en redes, porque aquí el tiempo, nos dura muy poquito, pero lo bueno es que en redes, todo es en tiempo real, en redes me pueden buscar, como Wilder Z Torres, ahí está en pantalla, en cualquiera, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y pendientes nuevamente por Black, porque estamos hablando de otros dos libros, el nuevo programa de coaching, también para que las personas crezcan, desde lo espiritual y desde lo mental, antes que lo físico, porque eso es resultado de emprendimiento, la gente se pase, cómo hago para emprender, cómo hago para lograr mi libertad financiera, cómo hago para alcanzar eso, que muchas veces ven reflejado en uno, entonces, nada, ahí estamos para crecer de la mano, y gracias por la invitación también, Wilder, gracias a ti y a todos los que están viendo, ya sabe pues, que ya no va a haber otra ya, haciendo todas las metas, listo, claro que sí, historias inspiradoras, aquí en Loliando, para todos ustedes, y ya viene una chica, que nos va a hablar de bullying, por loving, cómo cambiamos ese bullying, ese acoso, por amor, necesitamos más amor, ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros, esto es Loliando en esta tarde, que nos ha llenado de inspiración, llega a conversar con nosotros, Susana Alzate, para hablarnos de un tema inmenso, que yo sé que a María Victoria, le debe encantar, y lo debe conocer muchísimo, y es bullying for loving, cómo cambiar el bullying, el acoso, o el matoneo, por amor, bienvenida Susana. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están viendo, gracias por abrir este espacio, para hablar de este tema, que yo creo que a todos nos ha afectado, en algún punto de nuestras vidas, yo creo que todos, en algún momento sufrimos, o sentimos que sufrimos, del llamado acoso escolar, o del bullying, entonces poder abrir estos diálogos, me parece súper importante, y esa es la intención de la marca, nosotras. Es que Susana, nosotros nos decían, que no la tenías montada, o sea, me la montaron, eso era en el momento de nosotros, pero ahora realmente, y por todo lo que está pasando, en temas de informática, de redes, ahora sí de verdad, sí podemos hablar de un acoso real, y los jóvenes, lo viven todo el tiempo. Total, y ahí es súper importante identificar, porque escucha uno mucho el comentario de, ahora todo es bullying, ahora no se le puede decir nada a los niños, porque todo es bullying, no, hay que identificar, y hay que saber marcar, qué se diferencia como bullying, y qué no es bullying, para poder encontrar ahí, si hay necesidad de intervenir, de apoyar, y de tratar de sacar a estos jóvenes, que estén atravesando una situación tan difícil, o sea, no todo es bullying, evidentemente no todo lo es, pero identificar cuando sí lo es, es sumamente importante. ¿Y cómo se puede identificar? Vea, y que no solamente es quien lo hace, sino también el que calla, el que está viendo, el que está viendo, y no hace nada, el que también, de cierta manera, también es cómplice de la situación, entonces esto es una cosa, un cuento muy bonito, demasiado bonito, y es muy lindo lo que están haciendo. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo lo puede identificar una mamá, un cuidador? ¿Cómo qué señales hay, ante las que se debe estar alerta? Bueno, los expertos dicen, que sí hay forma de identificar, cuando un joven está sufriendo bullying, o un niño, lo primero es empezar a notar, cambios de comportamiento, en el joven, o en el niño, que no son acordes, a su personalidad, ¿cierto? Cuando un niño es retraído, porque toda su vida ha sido tímido, callado, silencioso, pues, es normal que el niño, tenga ese comportamiento, durante su relacionamiento, en el colegio, ¿cierto? No es algo raro, pero si es un niño, que toda su vida ha sido alegre, y de un momento a otro, baja su comportamiento, se pone más retraído, cuando se le dice, que va a ir al colegio, por ejemplo, en este momento, que los niños están empezando, a volver al colegio, y dicen, no quiero, mamá, no quiero ir al colegio, ahí hay señales, mamá, por favor, no quiero, o cuando hay una fiesta, entre los amiguitos, dice, no quiero ir, hay que empezar a identificar, esas señales, por ejemplo, hay una señal, muy interesante, y que casi no, no se visibiliza, cuando hay, acoso, cibernético, es cuando el niño, no quiere que los papás vean, con quién está hablando, o los mensajes que le llegan por el celular, o trata de utilizar los medios digitales, cuando los papás no están viendo, porque tienen ese temor, a que los papás se den cuenta, que está sufriendo acoso escolar, a través de las redes sociales, entonces, hay muchas señales, que uno puede ir, como papá, identificando. Yo quiero saber, cuál fue la reacción, porque yo la primera vez, que vi el comercial, yo dije, ay, eso tan bonito, a mí me dieron ganas de llorar, yo quiero saber, si les han escrito, personas que dicen, bueno, ese comercial nos llevó al alma, y nosotros vimos una situación como esa, o sea, cuál ha sido la reacción de las personas. No, de verdad que ha sido una campaña, esa campaña lleva cuatro años, pero el niño con las gafas y las manos, brillan, ella bailando, con su camiseta brillante. Sí, nos han llegado, durante los cuatro años, nos han llegado, siempre nos llega, cuando tuvimos, la primera que fue la de, no necesito tu aprobación, que de hecho, se volvió viral, y se volvió sticker de WhatsApp, y la gente mandaba, no necesito tu aprobación, nos llegaban muchos mensajes, de personas que decían, que es esta maravilla, necesitábamos un mensaje empoderador. Sí. Después, con la siguiente etapa, que ya era de, de la niña que decía, no, soy bajita, y alcanzo siempre lo que quiero, o tengo esta característica, y puedo lograr lo que me proponga, que era también un mensaje, súper empoderador. También recibíamos muchos mensajes, sobre todo de personas, que atravesaban situaciones difíciles, y enseguida les cuento una historia muy linda, que atravesaban situaciones difíciles, y que con esta campaña, se sentían empoderados, para poder, y aquí estamos viendo, resaltar, pues como sus valores, y su personalidad, y sentirse orgullosos de lo que son. Y ahora, con esta nueva etapa, que según UNICEF, los niños expresan, no querer volver al colegio, no querer volver a la presencialidad, por miedo al bullying, dijimos, no, acá tenemos que dar un mensaje, vuelve sin miedo, de siéntete seguro, de también hablarle, precisamente, a estas personas que hacen bullying, para que cambien su discurso, del acoso, por el apoyo, y regalen palabras de afecto, palabras positivas, que se volquen un poquito, a lo que se llama la empatía, entonces, entonces, este mensaje, si busca, como tratar a todos esos actores, y empoderar, y llenar de seguridad, y confianza. No se te olvide la historia, pero quería decirles, que definitivamente, detrás del que hace bullying, hay también mucho dolor, hay muchas cosas, entonces, yo, siempre he pensado, de que definitivamente, eso es una labor de casa, más que el colegio, más que el niño, es de nosotros, los papás, los adultos, los cuidadores, empoderarnos, y poder empoderar al niño, de sus diferencias, porque es claro, que todos, como seres humanos, somos individuales, tenemos individualidades, la cual tenemos que llegar, de que ellos se apropien de ella, con tranquilidad, y con serenidad, entonces, si es una labor de casa, y de ahí, lo soltando, y soltando, con empoderamiento, pero si, si creo, y si me parece muy importante, que entendamos, de que todos somos diferentes, y que tenemos que aceptarnos, desde ahí, total, total, les voy a contar la historia, que fue, como empezó la campaña bullying, por lo bien, hace cuatro años, y la razón, por la que la marca, nosotras dijo, aquí, aquí hay un tema, muy lindo, que queremos tocar, y fue porque, nosotros visitamos, los colegios, desde hace más de 30 años, llevando una campaña educativa, entregando productos, a todos, yo creo que a todos nos tocó, que nosotras fuera al colegio, y entregar al producto, y un día, hace más o menos, cinco años, estando en una de las campañas educativas, entregando producto, estaban pues, como todo el equipo del staff, organizando las cosas, poniendo las cajas, donde teníamos los kits, todas las cositas, y los niños estaban en descanso, y llega una chiquita, y se acerca, y dice como, me puedo hacer con ustedes, en el descanso, y nosotros, sí, claro, hazte con nosotros, ven, y le preguntamos, y tus compañeritos, tus amiguitos, no, es que yo no tengo amigos, en este colegio, ese es mi último día, en este colegio, yo ya mañana voy a entrar a otro, entonces, ahí mismo le empezamos a preguntar, pues, sin tener idea, sin saber nada del tema, que por qué se iba a cambiar de colegio, y la niña nos cuenta, que lo que pasa, es que, en el colegio, le hacían bullying, porque era la que más rápido corría, entonces, nadie quería jugar con ella, porque ella corría muy rápido, un atleta en potencia, un atleta en potencia, y nosotros dijimos, o sea, no puede ser, que a una niña, le estén haciendo bullying, por un talento, por lo que ella se tendría, que sentir orgullosa, entonces, de ahí fue que dijimos, no, aquí hay mucho potencial, aquí lo que tenemos que hacer, es decirle a los niños, empoderen, se sientan seguro, de usted mismo, si ven el comercial, que vimos ahorita, hay una parte de una niña, que está bailando, y haciendo tiktoks, y baila hermoso, pues empoderen, si bailen, y muestren ese talento, que tienen, yo creo que, lo más importante, es mostrar, que los niños, pueden ser como ellos quieran ser, y se tienen que sentir orgullosos, como dice María, desde casa, desde casa, enseñar la admiración, antes que juzgar a alguien, o criticar a alguien, o es que mira como está vestido, o es que mira como, como subió de peso, a esa misma persona, declarar la admiración, y también, ser muy enfáticos, en declarar la admiración, por el diferente, por el diferente, ya sea por talla, por peso, por género, por lo que sea, pero si uno también, desde pequeño, se está hablando, con admiración de la otra persona, como lo decíamos ahora, ese es el ejemplo, total, y ahí habrá muchas herramientas, o sea si un papá, una mamá, busca información, cómo empoderar a mi hijo, cómo enseñarle, hay muchísimas formas, miren, ya mis pacienticos, los llenos a todos, de aceitico, de coco, pero es agüita, que yo les doy, entonces les llevo, tarrito de aceite de coco, para que se lo echen en el colegio, para que les resbale, y cuando yo llego a los ocho de edad, les digo, bueno, pero niños, cómo les fue, vean, no me importa lo que me dicen, me dicen las palabras, me caen, me caen, me caen, me caen, me caen, me caen, pero vean, ya se le va a caer, y yo chile agüita, que eso no es nada, pero entonces la verdad es esa, las estrategias son muchas, y ellos de verdad se convencen, de lo que uno realmente les diga, positivo o negativo, entonces es súper bonito, lo que están haciendo, y yo lo que siempre voy a decir, el amor sana, transforma, salva, definitivamente por eso es el lado, me encanta lo que están haciendo. Muchas gracias, y la idea de esta campaña, es seguir sacando mensajes así, nosotros tenemos una página web, que es www.nosotrasonline.com, donde tenemos un consultorio, el lobbying, para esas personas, que estén sufriendo de bullying, puedan escribir, y ahí tenemos unos expertos, psicólogos del SES, que les van a responder, en menos de 24 horas, su consulta, tenemos artículos, tenemos videos, infomerciales, tenemos un montón de materiales, que le puede servir, a los niños, a los papás, a los profesores, porque yo creo que, lo que decían ahorita, esto es de todos, esto no es solamente, el que recibe el bullying, y el que lo hace, sino también, el que lo ve hacer, y no hace nada, de los profesores, de los colegios, de los papás, aquí, estamos todos involucrados. Y no ser indiferentes, vea, la indiferencia también, no voltear la cara, como si no fuera con uno, yo creo que ese es el mayor enemigo, del bullying por lo bien, el silencio, quedarse callado. ¿Cómo ha sido la respuesta, de las instituciones escolares, al ver que ustedes visibilizan este tema, pero además lo visibilizan con las soluciones, con un modelo propositivo, cómo es la respuesta, los invitan, a que conversen, vea, traiga la campaña, o quiero pasar sus videos. Sí, sí, hemos tenido mucho apoyo, de los colegios afortunadamente, que también se quieren vincular, a esta campaña, y por medio, de las campañas educativas, que hacemos, ellos también, nos levantan la mano, nos dicen, vengan, qué podemos contarle, a los niños, para fortalecer, el tema de la seguridad, para contrarrestar, el bullying, entonces, con todo el material, que nosotros les estamos dando, los colegios, han respondido muy bien, y son un aliado, realmente, digamos que, aquí es un trabajo, de todos, y los colegios, y nosotros vamos construyendo juntos. Saben, también lo que se me olvidaba, era, cuando un niño llega a la casa, o el niño llega contando, de lo mal que se siente, muchas veces los adultos, por tratar de calmarla, minimizamos la emoción, decimos, eso no fue nada, no te preocupes, olvídate de eso, no, no le pares bolas, no le pares bolas, entonces, lo más importante, es escuchar, escuchar, porque si ella se está atreviendo, a comunicarse, entonces, nos parece muy importante, que valoremos esa comunicación, y entendamos lo que significó para ella, más nunca, minimizarlo. Sí, eso es súper importante, lo que dices, porque finalmente, los niños, cuando se dan, dan ese paso de confianza, porque no es fácil para ellos, aceptar que los estén molestando, cuando ellos deciden, dar ese paso de confianza, y se encuentran, con que el papá, minimiza la situación, le dice, eso no vale la pena, ay pues, pero no sea tan débil, eso no pasa nada, ahí mismo, se empiezan a guardar, todos esos sentimientos, para ellos, y en vez de, solucionar la situación, lo que están haciendo, es acumularla, y empeorándola, entonces, sí es súper importante, y súper valioso, que cuando los escuchemos, los escuchemos desde la empatía, y tratando de entender, y validar su situación. ¿Cómo podemos compartir, la etiqueta que vemos ahí, Bullying por Loving, en pantalla, Susana? Bueno, los invitamos, a que se conecten, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, nos pueden encontrar, como nosotras, y que compartan, a través del hashtag, Bullying por Loving, todas esas iniciativas, desde los colegios, desde los profesores, psicólogos, padres, de esas iniciativas, que vamos a hacer, todos juntos, para contrarrestar el bullying, ¿cuál es la más sencilla? Empoderando a las personas, regalando mensajes de amor, este es el mensaje, más importante, de nuestra campaña, regalemos mensajes positivos, esa es la forma, de contrarrestar el bullying, por lo bien, que nosotros queremos proponer. Y si corres, más rápido, que los demás compañeros, fantástico. Que siga corriendo, y que no pare. Cierto, que lindo, la génesis de esa historia, que les haya pasado, a ustedes también así, y con una persona así, con un hecho real, hermosísimo. Es una realidad que se vive a diario, porque yo sé que a ustedes, les deben llegar todos los mensajes, entonces, la invitación es, nunca desestimemos, lo que nos están contando, démosles herramientas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que tengan las respuestas, indicadas ante una situación. Yo cuento algo pequeño, una vez a mi hija, le escribieron algo, y ella le escribe a la niña, y le dice, a mí no me está afectando, lo que tú me estás diciendo, pero se lo dices a alguien, que sí le puede hacer demasiado daño, cuida tus palabras. Entonces, ella es la herramienta que ella tenía, para hacer la reflexión con la niña, o yo sé que a la niña le quedó eso en su cabeza, entonces, también démosle las herramientas, para que ellos también sepan, cómo enfrentar una situación de esas, así no sea con ellos mismos, entonces, hay que estar muy atentos, cuidando en casa, porque de verdad, que ustedes saben, que esto puede llevar situaciones fatales. Sí. Susana, gracias por acompañarnos, y por inspirar tanto a los televidentes, con este propósito. Muchas gracias a ustedes, de parte de la marca, a nosotras, muy felices de poderlos haber acompañado, esta tarde, lo liando. Qué felicidad. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, en lo liando, pero quédense aquí, que sigue a mover los huesitos. Nos vemos. Ya no es el martes, el lunes. El lunes. Ya se nos acabaron los festivos, el lunes nos vemos. Chao. No más puente. No más puente. Hasta allá. Hasta allá.